Música Tras una larga batalla contra el cáncer de riñón, esta tarde se dio a conocer el fallecimiento de Héctor Bonilla. Fue en el 2019 cuando el protagonista de cintas, como entre otras un padre tan pobre, una última y nos vamos y el hotel, dio a conocer públicamente que tenía cáncer. Se puede decir que estoy viviendo horas extras y las he vivido muy contento. Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, dijo Bonilla en marzo. Pero no estoy angustiado ni estoy asustado. Simplemente quiero seguir trabajando en lo que hago. Escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho. La noticia sobre su muerte fue confirmada a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de México. La Secretaría de Cultura de México lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Artes Teatral del INVAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo Amanecer. Bonilla es considerado uno de los directores y actores más importantes del cine y el teatro mexicano. Debutó en el 1962 en el cine con las cintas Jóvenes y Bellas y en 1967 en la televisión con la telenovela La Casa de las Fieras. Sus protagónicos en Rojo y El Bulto catapultaron su trabajo a nivel internacional. Participó en más de 35 producciones televisivas y actuó en más de 80 obras de teatro. Estuvo casado con la actriz Socorro Bonilla. Posteriormente se divorciaron y años después se casó con la actriz Sofía Álvarez. Le sobreviven tres hijos, Leonor, Sergio y Fernanda. Descanse en paz. La actriz Provincia en familias, Bolivia y Macar solo, su hija, que se siente más 15 minutos más de 30 horas. Unions de la actriz, desc見て y else con la actriz Sofía Álvarez. Unions board developments en las fronteras, Gracias por ver el video.